...que está haciendo la peliza de la vida de Tita Merelo, que ya la ha sido Mercedes Gubes. Miren que hoy ya hay un arco que quiere. Collar y aros de cristal Swarovski, negro y rojo de la niña Roberto que hace accesorios. Y un vestido de destaque rojo sirena con aros negros y froncillos grande. Roberto me dice, es muy Tita Merelo el vestido en el brazo. Y yo con el funcionario. Y lo dice Roberto con aros negros. Sí, claro. Impresionante. Tenían los vestidos pintados. Vos pensé que no vienes a probar, no vienes a probar, no vienes a probar. Tenía razón. Vienes a probar. Y aparte les cuento. En la película me conté veces el playback de las canciones de Tita no canto yo. Cantan diez canciones de Tita. Tita la película. Ahí viene la brama de la película, eh. No te va a ver. Gracias. 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 Gracias.